Y continuamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de jueves. Como ya le comentaba en el bloque anterior, habrá un ambiente bastante fresco para toda la jornada. La temperatura máxima estaría alcanzando solamente 20 grados centígrados, temperatura agradable, pero nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura 13 a 14 grados centígrados, un cielo mayormente nublado predominando, la probabilidad de lluvia en un 20 en un 30% y la humedad relativa en un 71%. Le comento que para el día de mañana viernes también estaremos amaneciendo con ambiente bastante fresco, entre los 14 a los 15 grados centígrados, por la tarde el termómetro asciende hasta llegar a los 19 a 20 grados Celsius, un cielo completamente despejado, hasta el momento como lo estamos viendo ya disminuye la probabilidad de lluvia, pero hay ambiente fresco nuevamente en el transcurso de la noche, 14 a 15 grados, para el día sábado un cielo despejado, empieza poco a poco a incrementar el pronóstico de lluvia en un 10%, máxima 25, mínima de 19 grados para el día domingo en un 20% la probabilidad de precipitación, con un cielo parcialmente nublado la temperatura por la tarde ya empieza a recuperarse, alcanzando casi los 30 grados centígrados, la mínima de 21, pero no se confía. Nuevamente para la próxima semana le adelanto que el día lunes hay pronóstico de lluvia, ambiente fresco por la mañana, 15 a 16 grados centígrados, por la tarde 19, por la noche 17 grados, ya para el día martes empieza a disminuir la probabilidad de lluvia y un cielo parcialmente nublado, predominando máxima de 23, mínima de 18 grados centígrados. Temperaturas y condiciones para la República Mexicana, en Tijuana un cielo parcialmente nublado, la temperatura en el transcurso de esta tarde alcanzando 21 grados centígrados, ambiente fresco por la noche, 14 a 15 grados para Chihuahua, nuevamente baja el termómetro en el transcurso de esta noche, marcando un solo dígito, 9 grados, máxima de 17 para Mazaclan, el solecito caluroso, 32 con 24, un cielo completamente despejado, al igual que para Torreón, aunque con ambiente fresco en el transcurso de esta noche de jueves, 13, 25 grados para Guadalajara, cielo parcialmente nublado, al igual que para Celaya, 27 con 14, para Acapulco, un cielo parcialmente nublado, alcanzando una temperatura máxima de 31 grados centígrados, la mínima de 24. Y le comento que para Macal, en Texas, hay pronóstico de precipitación activo, que se llama precauciones, la temperatura para esta tarde de 22, mínima de 17 grados centígrados. Y estas mismas condiciones para Tamaulipas, allá para Reynosa, hay pronóstico de precipitación lluvial de moderadas a intensas para esta jornada. Ambiente fresco en el transcurso de esta noche, 17 grados, máxima de 21 grados centígrados. Y para Mérida y para Cancún, también continúa un ambiente bastante inestable, a consecuencia de un canal de baja presión que está recorriendo toda la península de Yucatán. Las temperaturas máximas de 28, 31 grados centígrados, y la mínima se mantiene en 24 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!